Honestamente les digo, y de todo corazón, lo siento así, ayer me hubiera gustado muchísimo estar en esa marcha, porque no era una marcha femenina exclusivamente. Podían ir los hombres también a expresar su repudio por la violencia, a ponernos solidarios con todas aquellas mujeres que de una u otra manera son agredidas e inclusive muertas. Y evidentemente esto es un mandato de bien para todas las personas que tengan corazón. Y salir a manifestar el repudio a eso hubiera sido, al menos para mí, excelente. Pero les puedo asegurar que me alegro mucho de no haber ido, porque tendría que haber compartido una marcha que terminó siendo política, política, sectaria, dolorosa, alegre, cuando todo lo que se tenía que decir allí era expresar el repudio justamente por la violencia que mata y mata mujeres. Y se dedicaron a hablar de política, se dedicaron a criticar al Fondo Monetario Internacional, se dedicaron a quejarse del gobierno de Macri, a repudiarlo. Verdaderamente le metieron a la marcha un costado político y sectario que es indigno del propósito. Más allá de los pañuelos, más allá del color verde, más allá de los colores violeta, digo, esa es una marcha donde toda la ciudadanía tiene que estar presente para repudiar lo que verdaderamente no debe tener una sociedad, que es muertes por violencia de género. Y me hubiera gustado mucho estar ahí, y me alegro no haber estado, porque me hubiera amargado mucho más de lo que me amargué mirando todas estas cosas por televisión. Deberíamos aprender a ponernos en la cabeza que hay cosas que están mucho más allá de las ideologías. La ideología partidaria es apta y lógica para todos aquellos que quieren, en el momento adecuado, hacer una bandera de todo ello. Pero panfletariamente, como sucedió anoche, es bastardear el centro de la cuestión, que era repudiar la violencia, la violencia machista, la violencia de hombres que creen que es la única manera que existe de expresar su dominio. Así que, digo, no los voy a cambiar, no voy a decir que esto tiene que cambiar del día para la noche, pero me interesa hacer sentir, al menos el repudio de un ciudadano a quien le hubiera gustado y se abstuvo porque precisamente la marcha fue copada por otras cosas que no tienen nada que ver con el fondo de la cuestión.